Película de Until Dawn Se va a hacer Sale el director del juego y dice que no le mola La idea porque precisamente una de las ideas bonitas de un juego como Until Dawn eran las decisiones y la posibilidad de que se hiciera algo diferente ¿Qué opináis de películas de juegos tan cinematográficos? Porque si se hace peli de Until Dawn se podría hacer peli de Detroit Become Human, Heavy Rain, etc. Bueno, y nos ahorraríamos Tienes que jugar 10 horas esas mierdas ¿A ti no te gusta ese tipo de juegos? Para empezar llamarle juego a mi me parece excesivo. Pero un juego, o sea a ver, tú eres fan de las plataformas 2D que se basan en tirar para derecho o izquierda y darle un botón para saltar. ¿Correcto o incorrecto? Se basan en tu habilidad y se basan en que puedas fallar en muchos alimentos. Estoy tan orgulloso de ti ahora mismo, te lo digo en serio. Perdona, en estos juegos en muchos de estos juegos fallar implica muerte de personajes, cambio de la historia Sí, pero fallar significa pulsar un botón en un momento determinado Y saltar y darle a un botón O significa en Heavy Rain tomar decisiones en un guión que hace aguas por todos lados y en el cual en una peli de Antena 3 un domingo por la tarde te lo pasas mejor. Pero no hablemos de uno en particular, del formato Porque también está Wolf Among Us, que me dirás que es un mal juego El de Telltale Yo es que yo jugué a los Walking Dead Vale, ¿es un mal juego Walking Dead? No, a mí me gustó Es lo mismo, ¿eh? Sí Lo mismo, es un juego que se basa en decisiones Correcto En que es casi imposible que te maten y es un grandísimo juego O sea, pero a mí no me gusta ese elitismo de los videojuegos de que determina lo que es un videojuego dependiendo de si te gusta el estilo o no te gusta el estilo Todos estos son videojuegos Vale Cien por cien Que no te gusta a ti Fantástico Pero estamos de acuerdo que una peli de Until Dawn durará dos horas A mí no me gusta la idea Y Until Dawn no sé cuántos juegos han sacado iguales cada seis meses Sí, la Dark Anthology Eso, la Dark Anthology Que alguno está salvable O sea, pegaron un bajón Estos de Supermassive ¿Qué os llaman? Supermassive Supermassive, sí, sí Es curioso porque empezaron para mí con su mejor obra que es Until Dawn Que ya sé que nos mola el rollo Pero sí A mí Until Dawn me moló por la temática Claro, y que está bien hecho, tío y que realmente hicieron una historia slasher con fantasía de terror muy bien hecho Estoy de acuerdo que el primero está divertido Sí, y es un juego ideal para jugar con la pared Con gente que no está habituada a jugar Eso es verdad Yo, por ejemplo que te compro el 99% del discurso que dices que para mí un videojuego Que sois novios ahora No, pero para mí un videojuego Emparejados ya Lo primero que le... Besaos, besaos ya Venga, que pase lo que te va a pasar Mira cómo ríes tú Bueno ¿Os habéis dado un beso en la boca? Tú estás enfadado por esto Yo estoy enfadado porque a mí no me escribes o lo escribes al ver Pues, ¿cómo arreglamos el desaguisado? ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! Salva Salva Salva, la violencia tampoco es la solución Te he visto muy nerviosa ahora mismo ¿Cómo nos relacionamos esto? Yo con Rosa Póde por medio ¿Y no te ves como incluso Pues de alguna forma Privilegiado de que use a un secretario para avisarte? Por un lado sí Claro Por un lado sí Pero por otro Para no molestar Es para no molestar Pero por otro son muchas cosas Escribes a Albert Cinco horas y media con Kai O sea, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo o no? Sí Sois la definición tan grande Cada vez que venís más De pareja tóxica O sea, si un día sale en el diccionario Pareja tóxica Salva Pero se quedará riendo O sea, no sé Bueno, a ver Seguimos con este debate Sobre los juegos cinematográficos Para ti no te gustan Por ejemplo Detroit Become Human Yo se lo recomendé a Nacho A Nacho le ha encantado Es un juego ideal para gente Que no está acostumbrada A jugar a videojuegos Es una buena entrada Es un videojuego Aunque hagas más O hagas menos Y vale Te compro la historia Que a mí me encanta Y es que hace aguas El giro argumental Sí que es verdad Que es un poco Bueno Porque tocaba Pero Detroit Tiene un argumento De puta madre Es el mejor de esa gente Yo creo Es un buen argumento Con temática Muy interesante La ambientación es muy buena También La ambientación es muy buena Personajes muy buenos El guión está bien hecho Pero a mí jugablemente Se me hace muy corto Vale Eso es otro tema Me queda muy corto Eso es otro tema Cuidado ¿Qué? Ok, que se te haga corto ¿Se me puede hacer corto? O tú tienes que decidir Si a mí se me hace corto Pero lo que no puede ser Lo que no puede ser Es que digas Que se te hace corto Ese tipo de juegos Y yo lo acepto Se hace corto Pero al menos intenta hacer algo Aun reproduciendo la fórmula del cine Intenta hacer algo Que no puedes hacer en el cine Prefiero eso Ese poco Esa poca interactividad O interactividad muy ajustada Solo a determinados momentos Que ya es Infinitamente Infinitamente más Que la supuesta interactividad Que tenéis con vuestros Final 16 ¿Qué dices? 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 Jugablemente Final 16 Le dan 10.000 patadas A ver Vuestras Tirar recto Hasta la siguiente intro Ver una intro de 10 minutos En plan Es que no estoy interactuando Son dos juegos que no has jugado No tienen nada que ver Sí Anti-down sí Anti-down sí Anti-down sí Final no Qué desgraciado eres Final 16 Hasta que dije esto A ver No tienen nada que ver Final es mucho mejor Que cualquier de estos juegos Oye Me pones como ejemplo El FIFA también Estaría guapo Porque ya que seguimos Con estas comparaciones Que no tienen ningún sentido Vamos a poner el FIFA Porque tú hablas Que tira recto Pero tú Tienes combates Uy Combates de spamear Un down Y a ver Si lo juegas en modo historia Como costumbras hacer Es verdad Es verdad Que es spamear Yo he jugado en difícil Y créeme Tienes que estar atento Igualmente ¿Qué coño tiene que ver Que un juego tenga Muchas cutscenes Con que no te haya interactividad Si la gran parte Del Final 16 Te gusta más o menos Te lo pasas peleando Y luchando Y tirando recto Pero peleando Le doy valor Le doy valor A que en la poca interactividad Que hay en este tipo de juegos Como Until Dawn La poca que haya Me permita hacer algo En una peli no pudo hacer Es en un momento De decir Voy para izquierda O voy para la derecha Pero para ti Ojo Ahora sale todo Ahora sale todo Dilo Películas es perder el tiempo Ahora Bueno ya está A partir de aquí Siguiente tema Venga Y siguiente tema Juliano Es que Siguiente todo Pero como Que estás diciendo Que el cine es perder el tiempo Yo le digo Tú que pasas dos horas Viendo la isla de las tentaciones Correcto O sea Viendo a cuatro subnormales Respetemos Perdón Personas con capacidades Limitadas Capacidades No lo habéis visto No lo sabéis Hombre La primera edición Es como la base De todo ¿No? Pues está alba casillas Tío Escúchame una cosa Yo siempre A mí Albert me dice ¿Has visto esto? No ¿Has visto esto? No ¿Por qué no miras cine? Y yo le digo Albert Si yo miro cine Es un tiempo Que no puedo dedicar a jugar Que tampoco lo dedica a jugar Si que lo dedico a jugar ¿Qué te gusta más? ¿Ver una peli de Nolan? O por ejemplo Ver la ¿Oyes Isla de las Tentaciones? No, mañana Vale O ver la isla de las tentaciones Con las novedades La isla de las tentaciones Porque las pelis Vistas una vez No hace falta repetirlas otra vez O vosotros veis las pelis Más de una vez ¿Has visto Penheimer ya? Sí Está ahí Está ahí Es loco la respuesta Está ahí La peli se hizo Nolan la entregó Estoy esperando Que me la pongan En HBO Vale Es que es un No me pregunto Si no quiero entrar No, si pregunta Pregunta Vale Para ti entonces Al final A mí me fastidia Que me digáis que no juego Cuando he estado jugando Pero son videojuegos O no entonces Los juegos narrativos Son videojuegos ¿Para ti son videojuegos? Pero de la palabra videojuego La segunda parte Tiene poco Tiene más de la primera Eso es verdad Vale Pero entendemos De que Dentro de ese género Se puede hacer mejor y peor Dante Down Está muy bien hecho Para mí está muy bien hecho The Toy Become Human Está muy bien hecho Heavy Rain en su momento Está muy bien hecho En su momento Tiene que ver en el contexto también Y la historia Usa L2 para abrir aquí Coger el café Y pensé Pero en ese momento Pero en ese momento Fue revolucionario Los gráficos que tenía Las animaciones faciales Pero si era lo mismo Que Fahrenheit No hombre no ¿Tú has jugado a Fahrenheit? Sí claro que he jugado a Fahrenheit El salto es abismal Pero el salto técnico Pero el concepto era el mismo No era una cosa que digas Hostia nunca he jugado a Fahrenheit me gustó mucho Pero se le va la pinza Con el argumento Vio demasiado Matrix Vio demasiado Matrix Pero el inicio es maravilloso Bueno esto es veniendo Un juego que se llamaba Como el virus Omicron O algo así Algo así El primero que hizo David Cage No sé A mí sí me gusta mucho Tengo interés por ver Que eran con Star Wars Que a lo mejor por fin Hacen la peli buena de Star Wars Ellos Que también es verdad Que no sale nada Y me da un poco de miedo Eso fue O sea Ese anuncio Recuerdo que sale No sé qué Star Wars Qué es esto Qué guapo No sé qué Y al final Quantum Dream No me lo puedo creer Nos han colado Un trailer de película Tenemos el Tenemos el juego Que saldrá Si no me equivoco Este año Outlaws El de Ubisoft Outlaws Bueno tiene buena pinta Es de Ubisoft Sí De los de Division Los de Division y Avatar Qué putada Bueno es la parte Avatar Avatar es No has estado Al Avatar Es un juego Bueno De siete De siete Vistas cinco horas Vistas todas Vale Sabemos con poco más O sea el mensaje ese Ahí y yo juegan Se lo compran Pero nosotros tenemos que elevar el nivel Pero Avatar Aporta Pues mira Avatar es un juego Que le jugué Ocho o nueve horas Vale Y la fórmula ¿Terminaste? No De coña No estamos haciendo eso Pero que Intentaron con Avatar Y creo que en partes Y creo que en partes consiguieron Un Far Cry Un poquito Adaptar los tiempos Pero es un estilo Far Cry Atalayas O como se llame ahí No De hecho De hecho No abres iconos Sino abres lugares Muy Breath of the Wild Pero no tienes Marcado donde vas Exacto Ha aprendido de cosas Y obviamente no es la revolución Decir Ah es como Breath of the Wild No Pero se nota que Ubisoft O al menos este estudio Ha dicho Hostia En los últimos años Han aparecido Modos de exploración Como el de Elden Ring O el de Zelda Se puede ir un poco más allá Que no solo Plagarlo todo A mi me llama la atención El juego de Y visualmente De Star Wars Me llama la atención Y ese Vamos a ver que tal sale de bugs Vamos a ver que tal sale todo Pero Eso es Single Player ¿Verdad? Si Me llama la atención